I brought with this, it's finished, yo, this is how the game goes, dodging plain clothes, villains chasing rainbows, suppose if it was anything but main roads, talking ten toes, now the clay's closed, I am, sir, cause this and this is where you'll find me, sipping on the chai tea, talking all politely, and rightly so, to telling me they might be. Y avanza con la pelota, se está vistiendo de Geni, Toto Salvio, muy cerca al estado, esta puede ser buena, ahí está la ventaja, Alisson es un héroe, intuyó Bondi Bersa, pero formidable, y si Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien, Bruno Fernández, cante, con ella, y ahí le pega la pelota, bueno, cante, abre la cancha, el Toto Salvio, puede meter el centro, cuidado con esto, puede ser, enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar, gol, es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario, normalmente cuando vos jugas bien, es más fácil ganar, pero, a veces hay sorpresas, está transitando el perímetro del área, buscando un espacio, Darío Meredito, entró la pelota, esto es abrir, y se va a los ojos, y no te das cuenta de lo que ha pasado, que poquito le duró la alegría del gol, se duró menos los laurelos, y la pizarra, por ahora, 1 a 1, se mete muy bien, en la línea de pase, para quitarlo, es así como llegamos al final, de los primeros 45, arranca el segundo tiempo en Madrid, comienza todo en el Bernabéu, buena presión, y ahora armar de nuevo desde el medio, Richard Lisson, Darío Meredito, ¡Eso no es el héroe! llegado a caer en el primero, que se cruza con el cintro, Richard Lisson, Richard Lisson, ¡Gol! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vejan solo! ¡Le va a pegar el topé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol, más resultado, cómodo para ellos! Es que se juega mejor, con dos goles de diferencia, y por ahora, el marcador, 3 a 1, ¡Gol! Está intentando, por el costado, Darío Meredito, enorme, lo de Alisson, lo de Alisson, abren la cancha, Darío Meredito, siguen con la posesión de la pelota, el tonto salvió, el tonto salvio, ¡Viva! ¡Vaya gol que acaban de concretar esto, si sirve! El tonto salvio, clarito para que levante el servicio, ahí la lleva Neymar, Coutinho, zapatazo que no logra vencir al arcángel, ¡Gilson! Y ahí se queda con la pelota, con mucha facilidad, ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Se puede venir el empate! Parecía que se venía el empate, pero sigue la ventaja, espectacular la cajada. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Hermosa asistencia y peligro! Ese es el pitazo final. Ahí está Mario, termina el partido. ¡Gilson!